Nina, qué gusto saludarla desde las afueras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Y es que precisamente en este punto se están recibiendo esas solicitudes, esas personas que se están postulando con sus ideas innovadoras. Es que, mire, el panorama es algo, digamos, preocupante en la capital, precisamente en cuatro localidades, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy. La suma de los 40 especiales impuestos, por ejemplo, por porte ilegal de armas en estas cuatro localidades, solo hasta agosto de este año, pues, mire, son 40.670 comparendos por porte de armas y en riñas son 1.516. Precisamente esta convocatoria busca combatir esa problemática que hay en esas acciones contrarias a la convivencia. Yo encuentro con el gerente del Código de Convivencia, la Secretaría de Seguridad. Gerente, por favor, hablemos un poco de por qué esas cuatro localidades son las únicas que participan en esta convocatoria. Bueno, la implementación del Código de Seguridad y Convivencia ha priorizado estas cuatro localidades porque son las localidades donde mayor número de contravenciones al Código de Convivencia hay, pero también donde mayor número de jóvenes con emprendimientos innovadores podemos encontrar. Bueno, precisamente esta convocatoria, ¿en qué consiste? Bueno, lo que hemos destinado desde la Secretaría de Seguridad en Asuncio con el IDFAC son 150 millones de pesos para apoyar por lo menos 10 iniciativas, cada una con 15 millones de pesos, que se hará acreedor a un kit tecnológico para poder sacar adelante los emprendimientos, las iniciativas que le propongan a Bogotá para construir convivencia. Presidente, precisamente esta es la segunda convocatoria de iniciativas ciudadanas, para que las personas nos entiendan cuáles son esas convocatorias, digamos, si yo tengo y qué idea puedo postular, pues démosle un ejemplo de esas que ya habían ganado en la versión anterior. Esta es una iniciativa que busca el talento joven de Bogotá, jóvenes entre los 18 y 28 años que tengan iniciativas alusivas a la prevención de las riñas y el porte de armas. En el pasado tuvimos una primera edición donde el poder de las artes se hizo presente. Un colectivo de teatro compuesto por mujeres, por ejemplo, que escenificó la manera de prevenir la agresión contra mujeres. Los jóvenes que hacen serigrafía también se han presentado haciendo proyectos visuales para que la gente vea y entienda por qué estipular la convivencia para Bogotá es una opción. Por ejemplo, mire, esos jóvenes dentro de 18 y 28 años que tienen esa idea de que digan, oiga, yo tengo, creo que de esta manera podemos combatir el porte ilegal de armas. También hablemos de esos 15 millones. Son 15 millones hasta 15 millones en incentivos, pero ¿cómo se verán reflejados? Bueno, he mencionado que esta es una actividad que desarrollamos en asocio con el Fondo Chicana del IDPAC. Hay colectivos de jóvenes por toda la ciudad que ya se encuentran organizados, que tienen experiencia y que presentan una idea, pero que necesitan un computador, luces, sonido, por ejemplo. En eso consiste el kit tecnológico. Apoyo para poder poner en marcha su iniciativa o capacitación, la brindamos a través del equipo código, del equipo del IDPAC, para la formulación de nuevos proyectos. Ya, para finalizar, contémosle también a esas personas, a esos jóvenes que quieren postularse, ¿cuáles son los requisitos y cómo lo den? Bueno, en espilas, la convocatoria vence mañana, martes 12 de septiembre. En la página web de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, o en la página participacionbogotá.gov.co, encuentran todos los requisitos, muy fáciles, muy fáciles, para que puedan acceder a estas iniciativas ciudadanas para la convivencia. Hasta 15 millones de pesos por emprendimiento. Gracias. Pues, mira, esa es la información que tenemos a esta hora, de esa convocatoria que busca premiar a esas iniciativas juveniles que quieren combatir los problemas contrarios a la convivencia, como lo son el porto ilegal de armas y las riñas, que les recordamos. No es un dato menor. Esto es para cuatro localidades en específico, por lo que se suba también Ciudad Bolívar, Kennedy y Boza, que juntas suman compañeros para 41.770 personas por punto de armas y 1.516 por riñas. Pues ya saben, hasta el día de mañana, martes 12 de septiembre, se podrían inscribir. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.